¿Qué tal amigos? Estamos en el Parque Fundidora en estos días de coronavirus y qué mejor forma de pasarlo que escuchando la selección de esta semana de Ludwig van Beethoven. El día de hoy ha llegado el momento para una de las grandes obras del compositor. ¿Y cuál es esta? La Quinta Sinfonía en do menor, que es una obra magnífica, una obra que Beethoven escribe entre 1804 y 1808 y que se convierte desde el inicio en una obra singular, icónica del inicio del romanticismo y que algunos personajes importantes de la época, como es el caso del poeta alemán Ernest Theodor Amadeus Hoffman, decía que era una de las grandes obras de su tiempo, que fue tomada con mucho recelo por parte del público porque era una obra paradigmática, en pocas palabras, era una obra que rompía con toda una tradición, aunque Beethoven lo había estado haciendo en cada una de sus obras. Y en el caso de la Quinta Sinfonía, pues de entrada tenemos una estructura usual en Beethoven, un alegro con brío inicial, en donde tenemos este tema ya también icónico que ha llegado a las caricaturas, a las pantallas grandes, al cine, etcétera, etcétera. Esta Quinta Sinfonía comienza entonces con ese tema muy particular, que para muchos ha sido como el tema sin respuesta. Esta sinfonía entonces tiene este magnífico primer movimiento, en donde también hay algunos elementos un poco más clásicos, más bellos, que contrastan con esta idea poderosa e insistente. Luego viene un segundo movimiento más tranquilo, es un movimiento que pues va caminando de una forma más elegante, con un tema incluso de una cierta belleza, que contrasta también con el primer movimiento. Luego llegamos a un Scherzo que nos devuelve a un ambiente de cierta inestabilidad, como que va caminando poco a poco y va creciendo y de pronto tiene unas explosiones en movimientos de mayor rapidez, que es lo que forma también una parte del trío de este Scherzo. Después vuelve el comienzo una vez más, medio caminante, medio pues hasta cierto punto enigmático. Y lo más interesante es que a la hora que este movimiento va dando de sí, se prepara una transición que va a conectar el tercer movimiento con el cuarto, que es un alegro con brío final. Y en donde finalmente Beethoven nos vuelve hacia ese espíritu optimista, humanista, que tiene una buena parte también de su obra. Este cuarto movimiento explota de una forma magnífica, como explota el canto del bien que te veo ahorita que estamos hablando. Y evidentemente nos lleva a una conclusión llena de energía, llena de optimismo por la humanidad. Ese era un poco el concepto de Beethoven. Y el día de hoy vamos a escuchar una versión que a mí me parece muy interesante, porque en su momento fue muy iconoclasta. La Quinta Sinfonía aquí, con la Orquesta de Cámara de Europa, o sea, una orquesta con una sección de cuerdas un poco más reducida, un poco el tipo de orquestas que hubiéramos esperado en la época de Beethoven. Y aquí bajo la batuta del gran director de orquesta austríaco, Nikolaus Harnon-Kurt, que fue uno de los grandes también iconoclastas en la interpretación de la música sinfónica de Europa central. Esta versión de Harnon-Kurt tiene acentos muy interesantes, tiene una propulsión también muy especial, un fraseo mucho más compacto, no tanto portamento o tiempos alargados como algunos otros directores lo hacían, sobre todo en el siglo XX. Así que vamos a disfrutar de esta versión, que estoy seguro sigue sorprendiendo a muchos de los que piensan que Beethoven más bien tiene que ser interpretado con cuerdas, a la forma tradicional, grandes, comportamiento, con mucho sonido. Aquí vamos a escuchar texturas mucho más compactas, pero mucho más precisas hacia nuestros oídos. Disfrutemos. Gracias. Gracias.